y bueno como están chavos ya no decir buenos días voy a decir otras cosas pero bueno espero que se lo estén pasando muy bien y vamos a darle este juego de es mario kart mario kart mario kart 8 y bueno vamos a dar unas carreras que les parece que de hoy voy a escoger voy a escoger agua me la tejo con wario y bueno voy a escoger yo esta moto con esta llanta y este paracaídas vamos a iniciar esta carrera vamos a echarnos esas carreras y ver hasta dónde llegamos cómo ven cómo ven este juego de mario kart para que ven que no jugamos de tocho morocho aquí en el canal vamos a ver cómo nos va será bonito muy colorido el juego muy bien por los de nintendo y vamos a darle a estas carreras y a ver cómo nos va a ver aquí iniciamos a les va papá a les va la verdad es que no estoy muy bueno en esto de mario kart apenas estoy empezando pero vamos a ver cómo nos va ah espera para atrás no para delante pero tengo problemas con esto de los controles pero esperemos sigo mejorando poco a poco conforme vayamos jugando este gran título esa barrera no sirve de mucho muy pocos caen en la trampa vamos a ver cómo nos va y vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien ay ya me va ganando el macario bien vamos cayendo me voy ganando mario bien hoy hacemos un pequeño derrapón para aumentar la velocidad y vamos bien hay que voltear para ver si nos atacan para atrás que pasó ahí no veo no aventó no sé si lo aventó hacia atrás se supone que sí ahora la tinta a ver aguanten aguanten tengo que ponerme las pilas aquí no sé si esté mal configurado ni control pero yo recuerdo que ahí era para atrás Y vamonos por la última vuelta Señoras y señores, última vuelta Me vienen corteando Unos malos Perdedores Esta banana creo que la dejé yo No se me hace correcto Esos poderes que me están mandando Pero bueno Vamos a ver A ver aquí, aquí, aquí Esa no me la sabía Vamos, vamos, vamos Bien Están dando puras monedas No manchen Bien, ya la ganamos Ya la ganamos Ya la ganamos Y la ganamos Sin problema alguno Vámonos a la siguiente carrera Señoras y señores Vamos a ver que tal nos va Y ojalá Ojalá Este No podemos ganar Sin problema alguno Bien Hice una buena salida Bien, hice una buena salida Uy, la regué Me viene esta mujer Que necesito ganar Pero no No lo logró por mucho Ya que vean dentro del agua Lo que tienen los juegos de Nintendo Y de Pues sí, de Nintendo en particular Estos son muy coloridos Saben aprovechar muy bien esto Y aquí se nota, ¿no? Creo que eso es Indudable Este juego creo que me da velocidad Y vamos a aprovecharlo justo aquí Muy bien, muy bien Agarro estas curvas así Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Adiós, me aventó tinta, maldita sea Juego, todo bien, todo bien, todo bien Vamos a avancarlos esta Creo que alguien me viene empezando los talones Aquí ¡Diablos! Y me quitó mi poder ¡Ah! Ah, no me quitó poder Vientos Vámonos Todavía tenemos chance Todavía tenemos chance De hacer algo bien Algo bien Vamos a ver, vamos a ver Puedo agarrar este Esta caparazón como de fenta Lo aventé porque Ah, muy bien Ah, muy bien Porque pues me iban a salir otro 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 Como aquí ¿Por qué no me dieron? Pero me voy así con esa defensa Aunque Ya la ganamos Ah, no, te falta una Moneda no Pero no me vienten ninguna arma No voy a chocar con esto ni en cuenta Me había dado Pero pues vamos bien, vamos bien Vamos a agarrar esto de aquí A ver qué me da No veo a nadie para poderle aventar el poder Es como una onda de De choque Pura moneda No sean No sean tranzas No, pues me llevé todo Y nunca me alcanzaron Nunca me alcanzaron Señoras y señores Vamos a darle a la otra carrera Vamos a darle a la otra carrera chavos Vamos a acabar Este A ver Déjenme checar algo Porque creo que aquí hay algo que está Input settings Ah, sí Está mal aquí Ya Vamos a ver Vamos a ver Bien, buen despegue Perdón, porque ven el puntero ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No hay moneda Muy bien Muy bien Oh, oh Como que ahí se volvió lento Yo luego tiendo Tiendo a caerme en estas pistas Tiendo a salirme de ellas Tengo que ser muy precavido Aguas con esas plantas porque comen Acá de fuera de la pista Maldita sea Toma Como vieron eso Como vieron eso Oh, oh Lo lamento mujer A ver si Así Y luego así Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien A ver si me dan algo bueno Plata No Es menta Y luego que yo siento que aquí me dan Vean los rayos del sur Se ven bonitos Me dan puras cosas chapas Y yo si me avientan esas cosas Y doble Ah, la otra ya no me pegó No me vais a dar moneda No, moneda No Es que este caparazón Aunque lo quiera esquivar No puedo Ahí viene Me vienen siguiendo los talones Aguas ahí Vamos, vamos, vamos Vamos a pegar esto en medio ¿Cómo ven eso? Ellos se le dan buenas armas Que a mí no que voy en primer lugar Aunque ya nos alejamos No quiero cantar victoria Y menos por eso Me venda nunca para todo Soy hombre muerto Y ganamos Ganamos Esta carrera Y vámonos A la siguiente A la siguiente carrera Llevamos Dos Ahora sí Vámonos A la siguiente Última carrera Vamos a echarnos La última carrera Señores y señores De Mario Kart Uy, lo eché a perder En la última carrera Eché a perder La salida Esto no se hace Señor Wario Pero ¿Por qué no se lamentaste a ella? ¿Por qué contra mí? Uy Vamos 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 a agarrar las monedas Ahora sí Lo aventó hasta atrás Muy bien ¿Viene alguien por aquí? No Pensé que alguien Venía atrás de mí Bueno Sí viene Pero vi una cierta distancia A ver si puedo hacerlo Creo que esto me arrastró Velocidad Creo No sirvió No sirvió No sirvió de nada De todas maneras No sirvió como Como defensa Y no me sirvió Les voy a dejar ese Para que se le explique Por aquí hay un atajo Pero no me lo esté Vámonos 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 Ahí vienen Espero que no lanzan poder Sí lanzaron poder Del gaseo No choques Ahí Lo hacen a propósito Ahorita la Ahorita la alcanzamos Y si se puede La Rebasamos No voy a ir por ahí En medio Porque Pura moneda Uy es como bien Como fuera por la orilla Hay que hacer esto Bien Muy bien Qué buena Uy Uy Ahí está Balada Ya la gané Ya la gané Señoras y señores El campeón Wario Aplastante victoria De Wario Bueno chavos Yo me despido No sin antes Decirles Que nos vemos En la próxima Y que estén pendientes De nosotros Se suscriban Le den like Y activen La campanita De notificaciones Yo me despido Soy Dracon Si les haya gustado Este torneo De Mejores momentos Vamos a ver los resultados Y el campeón Fue su servilleta Nos vemos A la próxima Felices Felices juegos Campeón De la copa Pues no sé Que copa hacer Pero soy campeón Copa flor Ah no Desbloqué la copa flor Nos vemos Hasta la próxima No no quiero Conestarme A mi Gracias Nos vemos Hasta la próxima Chavos Bye bye Chavos